Hola gente sean bienvenidos a este nuevo video para este canal y el dia de hoy les voy a enseñar a como nosotros nos vamos a crear una cuenta de Paypal para negocios, para empresas que los pasos son sencillos de poder realizarlos que te lo voy a demostrar a continuacion en este canal Bueno gente sean bienvenidos a este nuevo video para este canal y el dia de hoy les voy a enseñar a como nosotros nos vamos a crear una cuenta de Paypal para empresas, para negocios, para poder nosotros vender, recibir pagos en linea Al igual pues que las cuentas personales de Paypal estas estan pensadas para los compradores pues en linea no? Mientras que las cuentas empresariales de Paypal estan diseñadas para los propietarios de empresas de comercio electronico los que les permiten aceptar pagos de Paypal con facilidad Los pasos para poder nosotros crearnos nuestra cuenta de Paypal de negocio, nuestra cuenta de Paypal business, para poder nosotros pues realizarnos, crearnos una cuenta de Paypal Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos en la parte superior donde dice abrir cuenta que es totalmente gratis para cualquiera de las dos formas como ustedes logran ver pues aquí esta Las dos formas que nos esta dando Paypal para poder crearnos nuestra cuenta que es la personal para poder comprar y enviar pagos y la de negocio para poder vender y recibir pagos En este caso pues nosotros vamos a hacer pues una cuenta de negocios, una cuenta empresarial así que le voy a realizar aquí Y bien ahora si nos estan dando los siguientes datos, tenemos que nosotros elegir pues escribir un nombre legal, un nombre completo, nuestros nombres, nuestros apellidos Que estén completamente idénticos a la identificación ya que es muy importante y como estamos creando una cuenta de Paypal negocio Obviamente tiene que ser algo muy legible para poder evitar tener discusiones mas adelante Y en la siguiente nosotros tenemos que poner nuestro correo electrónico también de forma legible Es un correo pues donde nosotros nos llegarán notificaciones de Paypal sobre con respecto a los pagos o alguna otra notificación pues que Paypal nos realiza por medio de este correo Y por último pues la contraseña que también es muy importante tiene que tener entre una letra mayúscula y las demás pues pueden ser minúsculas También es necesario que coloquen pues un número o un símbolo como el por ejemplo el hashtag o el arroba Y mínimo tiene que ser entre 8 caracteres o hasta máximo de 20 para así poder tener una mayor seguridad con respecto a nuestra contraseña Y una vez rellenado todos esos datos simplemente nosotros le vamos a dar en el cachet donde dice que ha leído y aceptado las condiciones de uso Ojo y importante también les recomiendo pues que ustedes lean las condiciones de uso y los avisos de privacidad pues que tiene Paypal con la empresa Ya una vez hecho todo esto pues simplemente voy a rellenar los datos para poder darle en aceptar Y bien listo ahora si me está dando la bienvenida listo para utilizar Paypal y en este caso pues voy a dar lo siguiente Me pide que active mi cuenta de perfil y confirme mi correo electrónico para que la cuenta esté casi totalmente conforme En este caso ustedes pueden hacerlo pero también pueden omitir este paso en mi caso pues yo quiero hacerlo de la manera muy legible y conforme Así que voy a continuar con activar mi cuenta voy a darle clic en esta opción donde dice comience a activar la cuenta Bien y aquí nos dice lo siguiente que proporcionemos información básica con respecto a nosotros Que es lo mejor que nos describe como un vendedor individual o como una empresa grande En este caso pues yo colocaré que soy un vendedor individual voy a darle clic en esta opción Y aquí me pide pues los siguientes datos cual es el nombre de la empresa, que tipo de empresa es Cual es la fecha de nacimiento con respecto a la persona que se está creando pues esta cuenta Cual es la nacionalidad y cual es el número telefónico que también es muy importante colocarlo Y pues la dirección residencial que también es algo importante que nosotros lo coloquemos Para así poder darle a la siguiente opción donde dice siguiente Recuerden chicos que el código postal es muy importante saberlo Ustedes simplemente se dirigen a Google y colocan código postal de tal país y de tal ciudad Para que les aparezca el código postal que tiene en su región O si no pueden ver el siguiente video que los explico más claramente en la parte superior También estoy dejando un video para que ustedes puedan ver pues el código postal Un ejemplo de como colocar el código postal para poder seleccionarlo aquí en la página pues de Paypal Así que todos estos datos vamos a rellenarlo a continuación Bueno ya una vez rellenados los siguientes datos que les acabé de decir Ahora si le voy a dar en continuar siguiente Bien ahora si nos aparece la siguiente información acerca de nuestra empresa Nuestro negocio y nos pide que cual es el número de registro de la empresa Esto es muy importante y yo sé que algunos pues lo saben de tener y otros no Pero les voy a explicar esta opción Quiero aclarar que el número de registro de la empresa es un número que identifica como contribuyente A una persona si es de manera jurídica o una persona natural En este caso pues en mi país nosotros le llamamos el RUC Que viene ser el registro único de contribuyente Que contiene los datos de identificación de las actividades económicas Y que es emitido por la SUNAP En este caso pues si tú eres una persona natural pues y tienes tu RUC Pues empezaría con el número 10 Pero si eres una persona jurídica pues en este caso el RUC empezaría en 20 Y aquí en esta opción pues ustedes tendrían que colocar el número de registro pues de la empresa El número de RUC si empieza con 10 o empieza con 20 Ambas opciones es aceptable Pero si en caso tú no cuentas con RUC pues déjalo así en blanco Por el momento Paypal te aceptará Pero sería más mejor pues que usted tenga pues el número de RUC Para que tu cuenta sea mucho más mejor Mucho más legible Y evitar inconvenientes más adelante que podría ocasionar En mi caso pues yo lo dejaré ahí Más abajo nos pide la siguiente pregunta ¿Cuál es la divisa principal de su empresa? O sea con qué usted maneja pues si son en dólares estadounidenses O de repente son otro tipo de divisa Como por ejemplo el dólar canadiense Los pesos mexicanos Entre otros el franco suizo Pero en este caso yo lo dejaré pues como dólar estadounidense En la siguiente pregunta nos dice ¿Qué vende o qué servicios ofrece? En este caso pues nosotros seleccionamos aquí Y vamos a seleccionar pues Lo que nos está indicando pues no esta pregunta De repente es un contratista de obras O un contratista de comercio específico O realiza algún otro servicio adicional O de repente alquila cuartos, barcos, cruceros O de repente puede ser también un servicio de transporte En este caso pues ya es decisión de ustedes Si se dedica pues a un servicio En este caso pues yo coloco que es un equipo comercial Lo que yo voy a realizar Y aquí la siguiente pregunta nos dice ¿Tiene un sitio web de empresa? Si es sí pues ustedes tienen que colocar el sitio web de la empresa Pero si es no pues simplemente colocan no Y no se habrá ningún inconveniente en ella La siguiente pregunta es ¿Cuál es la dirección de la empresa? Y aquí nosotros tenemos que colocar pues los datos Con respecto a la tienda pues que física que usted tiene ahí ¿No? Tiene que colocar pues la dirección que se le está indicando La ciudad, el código postal nuevamente Y la provincia pues en donde habita la empresa Pero si es una empresa pues donde se dedica a hacer servicios Pues puedes colocar pues la dirección de tu hogar Si recién estás empezando con este tipo de emprendimiento No hay ningún inconveniente con respecto a ello Así que vamos a rellenar estos datos que me están pidiendo a continuación Ya una vez rellenado todo esto Ahora sí le vamos a dar en siguiente Y bien ya estamos a un último paso de poder crearnos ya nuestra cuenta de Paypal Y aquí me está dando la siguiente indicación Que debemos de proceder a la identificación del cliente Para evitar interrupciones con los servicios de la cuenta de Paypal Y vamos a poner el lugar de la constitución Bueno el lugar donde usted habita En este caso pues yo voy a colocar de mi país Que viene a ser de Perú Como ustedes logran ver pues aquí está el país Yo una vez seleccionado le voy a dar en enviar Vamos a esperar a que se nos cargue Bien listo chicos ahora sí nos está dando una pequeña encuesta Sobre que tan fácil o difícil puede proporcionarlo la información Acerca de usted y de la empresa de hoy Bueno en este caso pues voy a seleccionar que es fácil Es algo sencillo de poder realizar pues crearnos esta cuenta de Paypal Le voy a dar en siguiente o esperando más que se nos cargue Y aquí nos pide pues que fácil ha sido proporcionar la información Bueno aquí si ustedes pues pueden escribir algún comentario No hay ningún conveniente o si no darle en siguiente Esta es una pequeña encuesta pues que os da Paypal Al momento de crearse la cuenta de Paypal Ahora sí pues vamos a cerrar esto aquí Y nos está pidiendo la última opción Sobre que nos va a enviar un correo electrónico Con el enlace que nos hemos creado En lo cual nosotros vamos a tener que confirmar La dirección para poder activar de una vez nuestra cuenta Y ya podamos realizar pagos Recibir pagos entre otros Ahora sí vamos a dirigirnos pues en nuestra cuenta de Gmail Como logran ver pues ya está bien En este caso pues nosotros vamos a confirmar La dirección de correo electrónico que nos acaban de enviar Aquí como logran ver pues ya estamos en nuestra cuenta de Gmail Vamos a seleccionarlo aquí Donde dice confirme la dirección de correo electrónico Voy a seleccionar aquí donde dice confirme el correo electrónico Vamos a esperar que se nos cargue Y bien aquí nos pide pues que coloquemos la contraseña Que nosotros hemos acabado de crearnos Así que voy a escribirlo Y le voy a dar en iniciar sesión Y como logran ver pues ya se ha confirmado nuestro correo electrónico Ahora sí le voy a dar en continuar Vamos a esperar a que se nos cargue Y como logran ver chicos Ya nuestra cuenta está totalmente creada Ya está creada nuestra cuenta de Paypal Ya hemos dado las informaciones que nos ha pedido Nuestro perfil ya está verificado Y el correo electrónico está confirmado también Como logran observar es muy diferente pues la cuenta de Paypal de empresa La cuenta de Paypal de negocio Que es una cuenta personal Aquí nosotros podemos realizar pagos Podemos nosotros solicitar pagos Podemos enviar Podemos crearnos nuestra cuenta de Paypal.me Que en mis videos anteriores pues os muestro Os enseño como crearnos una cuenta de ella Y aquí como logran observar pues el saldo de Paypal Bueno que en este caso obviamente pues está en 0 dólares Y estas son las opciones pues que Paypal os da ¿No? Al crearnos una cuenta de Paypal de negocio Y aquí como logran ver en la parte de arriba pues Es el nombre de la empresa Como ustedes logran ver Aquí les va a aparecer el nombre de la empresa Que ustedes se han creado durante las configuraciones Que hemos realizado Y bueno chicos con esto ya estaríamos culminando con este video Simplemente en mis siguientes videos Pues estaría realizando algunos pasos Con respecto a como podemos utilizar la cuenta de Paypal negocio O como poder nosotros vincular pues En algunas tiendas virtuales con respecto a Paypal Que en este caso siempre les va a pedir Que lo verifiquen con una cuenta de Paypal de negocio En este caso la cuenta de Paypal ya está totalmente creada Y como último paso nos pide asociar una cuenta bancaria Que en este caso pues si lo desean saber pues arriba En la parte superior les estoy enseñando Como nosotros podemos asociar una cuenta bancaria Con nuestra cuenta de Paypal Que los pasos son sencillos en poder realizarlo Ya una vez hecho todo esto chicos Pues ya tendríamos todo ok Nuestra cuenta de Paypal de empresa Y con esto pues ya estaríamos culminando Finalizando con este video Espero que les haya gustado pues este video Si es así pues denle like Suscríbanse, comenten Si tienen alguna pregunta Y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Adiós!